Bienvenidos a Otarras, mi nombre es Fernando y vamos a ver cómo tocar Funky de Charly García. Acuérdense que pueden pasarse por la página, pueden darnos un like en Facebook, Twitter, Google+, pueden seguirnos en alguno de esos. Lo que más nos sirve es que ustedes se suscriban a nuestro canal para seguir haciendo más vídeos y crecer, seguir creciendo como canal. Así que, bueno, acuérdense de suscribirse, es muy importante para nosotros. Así que, bueno, vamos con el tutorial. Vamos a empezar por el riff principal de la canción. Lo que vamos a hacer es tocar en el cuarto traste de la segunda, tocar en el quinto de la tercera cuerda y en el cuarto de la cuarta. Tocamos una sola vez y la primera vez que tocamos, arrastramos, semitonamos arriba, tocamos el seis de la segunda, siete de la tercera y seis de la cuarta. Apenas hacemos un slide, tocamos una vez más y después lo que hacemos es tocar cinco veces más en esta posición. Ahora, en vez de tocar, lo que vamos a estar haciendo es, cada vez que tocamos, apenas terminamos de tocar, soltamos, dejamos de hacer presión con la mano izquierda o derecha, si son, si son, si son, su dos. ¿Sí? Apenas estoy tocando, estoy soltando y suene, mato, estoy matando la nota. ¿Sí? Hacemos, tocamos, slide, una vez más y tocamos cinco veces. Y después lo que podemos hacer es el mismo movimiento y en vez de tocar cinco veces tocamos tres. ¿Sí? Vamos a una otra, esa parte más lenta. Y es el mismo movimiento durante toda la canción, se repite exactamente igual. Ustedes lo que pueden hacer es agregarle un poquito más de, más de fill. ¿Sí? Agrega un rasgueo con nota muerta. Pueden agregarle algo más, está bastante bueno, suena bien funky, esa es la idea, como el título de la canción. Y es el riff principal que se repite durante todos los versos de la canción. Después en el estribillo lo que vamos a hacer es tocar Sol, menor, yo creo que me equivoqué en la demo y toqué Sol mayor. Pero bueno, Sol menor, después vamos a Fa, y después volvemos al mismo movimiento que sí que estábamos haciendo. Sol, Fa, y repetimos el mismo movimiento. Después al comienzo y después más o menos en la mitad de la canción están los teclados que hacen el otro riff. Lo que vamos a hacer es tocar en el noveno de la segunda cuerda. Hacemos un hammer-on, el noveno de la segunda, al décimo traste de la segunda, y tocamos en el octavo de la primera cuerda. ¿Sí? Apenas terminamos de tocar en el octavo de la primera cuerda, tocamos en el décimo, en el octavo de la segunda, octavo de la segunda, sexto de la segunda, y tocamos en el séptimo de la tercera. Vamos de nuevo más lento. Vamos de nuevo. Volvemos a repetir casi el mismo movimiento. Y lo que haremos es en el sexto traste de la segunda cuerda, remotamos con el sexto traste de la segunda cuerda. Vamos de nuevo más lento. Hasta diez igual, y tocamos en el sexto de la segunda. Después volvemos a repetir el mismo movimiento. Y volvemos a repetir exacto en el mismo. Y lo que vamos a tocar es, tocamos en el noveno de la segunda cuerda, volvemos a hacer el hammer-on al décimo, tocamos en el octavo de la primera cuerda, y lo que vamos a hacer es tocar en el noveno de la segunda de nuevo. Hacemos otro hammer-on, tocamos en el octavo de la primera cuerda, y remotamos en el diez. Es bastante repetitivo. Lo mismo, agregamos el sexto traste. Volvemos a tocar exactamente lo mismo. Y volvemos a tocar el noveno décimo. Después repite exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que vimos antes. Y ahí hay una pequeña variación. Volvemos a repetir noveno décimo. Octavo de la primera cuerda. Tocamos en el décimo de la segunda. Tocamos en el octavo. Sexto. Décimo. Las notas son las mismas. Alteramos como la tocamos. ¿Sí? Presuramos esa nota. Y volvemos a tocar en el sexto traste, lo mismo que hicimos antes. Volvemos a repetir el mismo movimiento. Y repetimos lo mismo que hicimos antes, cuando terminamos. Bueno, déjame tocar toda esa sección un poco más lento. Bueno, después más adelante de la canción está el puente. Es bastante simple la canción. Va a ser un tutorial bastante rápido. Lo que vamos a hacer es ir a si bemol. ¿Sí? Si bemol. Vamos a do. Después vamos a re. ¿Sí? Venimos de... Do. Re menor. Una vez más. Do. Re menor. Una vez más. Re. Y después del puente vuelo al estribillo. Volvemos a tocar. Fa. Eh, perdón. Do. Sol. Fa. Y repetimos el mismo lick que vimos antes. Y básicamente eso es toda la canción. Pero no. la canción de un interruptor. Un actualismo de la canción. No. Coloros del cierre gag 11. No. Digangear la canción.